Bueno, amigo, volvemos al aire con el comentario de la semana y, por supuesto, tiene que ver con la pandemia el día, el fin de semana, el sábado, habló el presidente de la República, la prórroga, ¿no es cierto?, de esta cuarentena por dos semanas más, las críticas, ¿no es cierto?, de ciertos sectores que ya están perfectamente delimitados, ¿no?, hay un accionar del gobierno que prioriza el aspecto sanitario, hay muchos sectores que critican esto, ¿no es cierto?, dándole una incumbencia distinta o fundamental al aspecto económico, digamos, y en el medio, la dirigencia política, que no les resulta sencillo, ¿no es cierto?, transitar los caminos en este marco, con el diario El Lunes para Todos es mucho más fácil, pero hay que tomar decisiones, decisiones que afectan, ¿no es cierto?, porque las decisiones que son favorables al aspecto salud, al aspecto sanitario, evidentemente que tienen implicancias económicas y que hoy es muy difícil saber cuál es peor o la una o la otra, la realidad es que hay situaciones que son muy particulares, la provincia de Jujuy es como que ha quedado un poco disociada del orden de aquellas cosas que se anuncian en el orden nacional, si uno analiza los anuncios hechos por el presidente de la República el día sábado, son todas cuestiones que Jujuy la ha ido resolviendo con el tiempo, claro, en esta suerte de federalización que ha hecho el presidente de la nación, permitiéndole a algunos gobernadores o intendentes que en algunos casos particulares, con las debidas comunicaciones, ¿no es cierto?, a presidencia, se puedan tomar decisiones distintas, por supuesto, es mucho más fácil tomar alguna decisión en una provincia como Catamarca o como Formosa, que no tiene caso, o Jujuy, que hace 39 días que no tiene caso, que las que tienen que tomar de repente Axel Kicillof o Rodríguez Larreta en dos zonas que son zonas calientes, ¿no es cierto?, en el tema de la pandemia, evidentemente que son actitudes distintas. Jujuy avanzó con muchas situaciones, como los deportes individuales, mañana miércoles se empieza a poder jugar al tenis, por ejemplo, o sea, hay muchas situaciones particulares que han ido avanzando, las presiones que tienen todos en los gobiernos son muy fuertes, por ejemplo, autorizan el tenis, bueno, la gente de los gimnasios pretende lo mismo, y es lógico, es un tira y afloje permanente, ¿no es cierto?, donde cada uno defiende un poco su actividad, sus derechos y busca la manera de ir abriendo, causó un poco de zozobra en muchos lugares el tema de la apertura de los shopping, el día sábado abrió el shopping en Jujuy, le habíamos contado la semana pasada que abría el shopping también en la localidad de Corrientes, en la capital, Correntina, en la provincia de Corrientes, en la capital Correntina, también había abierto el shopping, fue el primero a nivel país, digamos, bueno, empezaron a abrir los restaurantes, algunas confiterías, ¿no es cierto?, las que tienen las autorizaciones individuales, más allá de que se permita la apertura, hace falta que individualmente cada local se adapte, ¿no es cierto?, al protocolo de seguridad, lo presente a Telco y sea aprobado, como fue antes con los comercios y como es con todas las actividades, digamos, la actividad está permitida, pero individualmente vos tenés que hacer, bueno, esto empezó en la provincia de Jujuy, con una disparidad de criterios muy grande, digamos, ¿no es cierto?, con algunas reglamentaciones que siempre existe la picardía, porque en este tema turístico, vos el domingo podías hacer una reserva en Tilcara, ir a Tilcara a comer en un restaurante, la gente hacía la reserva, la anulaba después y paseaba por Tilcara, bueno, este tipo de cosas se van a ir seguramente aceitando y va a haber mecanismos de control que son hasta distintos y que estas picardías se van a terminar, pero lo cierto es que Jujuy empezó con este tema, porque hay muchas actividades que realmente lo están pasando mal, hay que ver ahora cuál es la conducta de consumo de la gente, ¿no?, porque también habilitaron, ¿qué creen que todo el mundo va a salir de lleno y va a llenar las confiterías, los restaurantes, como tenían miedo? Y la realidad no fue así, y no va a ser así, o sea, hoy hay una conducta muy restrictiva en materia de gasto, ¿por qué?, porque las actividades están paralizadas, la gente tiene miedo de quedarse sin plata, o sea, pasaba esto con los bancos, cuando habilitaban a sacar, la gente quería sacar todo y tener la plata en el ropero de la casa, o sea, estas cosas han sucedido y las conductas, los cambios de conducta, de consumo, van a durar en el tiempo, nadie porque han abierto esto han estado la zapatillería o la venta de pantalones colmada de gente, si usted caminaba por el centro, la realidad la gente salió a parcerse, a abrir la cabeza, a caminar, pero no es que los comercios estaban inundados de clientes ávidos por comprar, va a haber una conducta absolutamente distinta, ¿no es cierto?, en el consumo de la gente, que se va a ir soltando de a poco, digamos, o sea, pero bueno, empieza a transitar la economía en disparidad de criterios de acuerdo a la zona geográfica y de distinta manera. Los operativos para atraer estudiantes que han tomado su ritmo, ¿no es cierto?, fuerte, ya han traído a todos los trabajadores golondrinas, o por lo menos todos los que han decidido venir en el marco del operativo que hizo la provincia para atraerlo, ahora arranca el tema de los estudiantes, jueves 14, son 20 colectivos, 1300 estudiantes, hubo algún incidente menor con algunos pícaros que se fueron, ¿no es cierto?, a presionar a la terminal de Córdoba, digamos, cuando estaba absolutamente claro que los estudiantes vuelven a partir del día 14, o sea, no es que esto es algo que se ha dictado ayer, viene de hace un mes y medio atrás, hubieran esperado 7 días más, pero hubo algún tipo de presión en esto que no tuvo muchas repercusiones, pero también está, vienen desde Córdoba, desde Tucumán y desde La Rioja, dos colectivos de La Rioja vienen el jueves, uno de Tucumán y el resto todo es Córdoba. Ahora, es increíble, ¿no?, la cantidad de chicos que estudian en las universidades de La Rioja, algo que nos sorprendió un poco. Bueno, operativo entonces, empiezan el día jueves, durante 6 días van a venir 20 colectivos a la provincia de Jujuy, primer día 6, después el resto día 3, esto se va a completar, digamos, también entre el 14 y el día 20 aproximadamente. Mañana anunció el gobernador que va a haber nuevo anuncio, valga la redundancia, mañana dice que va a ser un día clave para ver cómo va a ser la perspectiva de futuro, qué es lo que se tiene proyectado, va a ser un día donde el COE se va a alargar un poco, digamos, y donde va a haber muchas novedades de acuerdo a las palabras del gobernador, digamos. Dicen algunos que hay molestias en Buenos Aires por algunas decisiones que tomó Gerardo Morales, como la de los shopping, por ejemplo, sin la debida consulta nacional. La realidad es que mañana Gerardo Morales anticipó que va a poner, ¿no es cierto?, en el medio, cómo sigue esto de cara al futuro. En la semana que pasó también hubo novedades importantísimas en el caso Matías Puca, Matías Copa, este joven, ¿no es cierto?, estudiante que murió en la proximidad de la fiesta del estudiante, atropellado ahí en la avenida. Esto fue el día 16 de septiembre del año 2017. En este caso, desde el 27 de febrero del 2018, hay un detenido ya, ¿no es cierto?, que es Ricardo Martín Cruz, el único detenido en esta causa. El 26 de abril del 2018, también, a poquito tiempo después, se le dictó el auto de prisión preventiva, y se le notificó el día 27 de abril de este año. Ahora, hace muy poquito, la elevación a juicio, con lo cual, dice, está toda la parte instructiva terminada, y en esta parte instructiva terminada, evidentemente, el juez de la causa y el fiscal han dado absolutamente por probado, de acuerdo a todo el proceso instructivo. Ahora tendrá que ir a juicio. Claro, ¿por qué apareció ahora, no es cierto?, Ricardo Cruz y cambió su declaración, se autoinculpó y reconoció el delito, porque, bueno, es poco el tiempo que queda para llegar a juicio. Hoy, estaría en condiciones todavía de tratar de negociar con la fiscalía algo menor. Dice que las pruebas son absolutamente abrumadoras. El teléfono es la prueba. ¿Qué cantidad de interrogantes que hable esto, no? O sea, dos años pasaron y hoy decimos que acá estaban todas las pruebas, y esto no se peritó antes, tenemos los elementos. Yo sé, uno está por ahí demasiado imbuido con las películas que vemos en televisión, estas series que vemos en Universal o no sé cuán, donde vemos que se hacen pruebas de ADN en 15 minutos, bueno, la magia de la televisión. Ahora, dos años para que sea el teléfono quien le da transparencia total. ¿Usted se acuerda lo que fue con anterioridad a esto? Todo lo que se vivió desde esa trágica jornada del mes de septiembre hasta el mes de febrero cuando se detuvo a esta persona, pero donde muchísima gente se dedicó durante mucho tiempo, porque había supuestamente, y las redes sociales lo declararon culpable de entrada, había supuestamente dos hijos de funcionarios del gobierno provincial, ¿no es cierto?, que estaban sospechados de esta situación. Y los mataron por las redes sociales, ¿se acuerdan? ¿Quién paga todo esto, no? ¿Quién devuelve tanto traumatismo, tanta situación terrible para la familia? ¿Quién le devuelve esto? Yo estaba repasando algunos titulares de esa época, ¿no? Estaba viendo la izquierda diario el día domingo 7 de enero del año 2018, en un editorial que dice, crónica de la impunidad del régimen político jujeño. Los mataron. Ahora, nadie pidió ni disculpas por esto. ¿Quién se hace cargo de esto? Porque terminó siendo una persona que llevaba dos años presa, que se negó, hasta su mes y medio se estuvo negando. Evidentemente ahora tomó contacto con las pruebas que obran en el expediente, producto del peritaje del teléfono, y bueno, se dio cuenta que nada tiene que hacer, y la condena que venga, ¿no es cierto?, en el marco del juicio, después ya no va a haber ninguna negociación posible. Hoy pretende salir porque dice que fue un homicidio culposo. No se acuerda qué pasó. Eso sí, la tenía absolutamente clara para esconder el auto, llevar adelante todas las medidas desde las 4 y 6 de la mañana en adelante para tratar de que no lo descubran, de comprar por internet las cosas, de llevarlo al chapista, de esconderlo al vehículo, de darse cuenta y ver y fotografiar todo lo que salía en los medios para darse cuenta que en la confusión de la investigación era factible que no lo descubra. Entonces hizo todo para eso. Pero hoy pretende que sea un homicidio culposo para salir en libertad ya mismo. Bueno, realmente también tiene derecho a defenderse, pero todas las cosas que pasaron, esperemos que la justicia lo tome en cuenta y que esta persona termine presa como corresponde. Eso de culposo no tiene nada. Acabo, hubo toda una animosidad para esconder lo que se había hecho. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero qué injusto que muchas veces es esto. Cómo el escarnio público al que sometieron a dos familias realmente, y hoy nadie se hace cargo de esto. Me acuerdo de los allanamientos, todo lo que vimos, los titulares de los diarios. Muy triste, la verdad, lo que pasó. Más allá de la tristeza que nos da, la pérdida ya de un hecho trágico como era la muerte de una criatura del interior de nuestra provincia, que venía a gozar de la fiesta nacional de los estudiantes, era el escenario de tristeza ideal, digamos, para esto. Porque realmente creo que quedamos todos conternados. Fue una fiesta típica. Los chicos desfilaban, ¿no es cierto?, con las imágenes de Puca. Fue una cosa muy, muy dura para todos los chicos. Nos afectó a todos realmente fuertemente este tema. Algunos temas menores. Ayer fue el tema de la coca, la decisión del gobernador de hacer los pedidos correspondientes, ¿no es cierto?, a Gendarmería, Nación, a todos los organismos nacionales para que no se queme la coca, que se secuestre, y se distribuya, dándole prioridades, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas, dándole prioridades a los trabajadores, ver una forma y un protocolo de distribución. Realmente fue una muy buena idea. Hoy la coca pasa algo muy parecido, está pasando con el cigarrillo también, ¿no? No se consigue. Lo que se consigue, lo que costaba 200 pesos, hoy vale mil. El kilo de coca se vende en 15 mil pesos. Se están vendiendo el cuarto de coca elegida en 4 mil 800 pesos. Una cosa inaccesible para muchísima gente. Y realmente no hay quien levante la zafra si no tienen coca. Esto pasa, digamos, en muchas actividades. Pasa en la construcción, pasa en el tabaco, pasa en el azúcar. O sea, realmente es una verdadera necesidad. Es una muy buena idea esta de ver la forma y se debería trabajar, inclusive conjuntamente con el gobierno de Salta, una muy buena idea para poder hacer llegar en forma gratuita la coca que se secuestra a una cantidad increíble de gente que hoy no tiene acceso porque económicamente se ha transformado en algo inviable. Ayer se habló muchísimo de este tema por supuesto es un trámite que hay que hacer, es toda una cuestión, una novela que viene, pero fue una decisión muy bien acogida por la sociedad jujeña de esto porque hay una contumbre central que la tenemos todos, ¿no es cierto?, de coquear y realmente no es un problema de unos pocos, hay muchísima gente. Con los cigarrillos pasa algo parecido, hoy no hay en ningún lado. A mí me tocó ayer tener que hacer una fotocopia y vi dos personas amigas mías que iban recorriendo kioscos preguntando dónde había un cigarrillo, ya no hay porque se dejó de fabricar recién para hoy, martes, autorizaron que las fábricas empiecen recién en la provincia de Buenos Aires pero hasta que se fabrique y llegue al abastecimiento y llegue al interior va a pasar un tiempo grande, digamos, y se ha transformado porque la coca, la coca no genera la adicción que genera el cigarrillo, la nicotina es totalmente adictiva, la coca es una costumbre que usted se va de vacaciones, se va a Brasil, no lleva coca, está 15 días, no coca no se muere nadie, usted 15 días sin fumar el fumador y se va a dar cuenta de lo que hablamos, bueno, gracias a Dios también esto está empezando el tema de los cigarrillos a solucionarse, digamos, porque quiera o no quiera, la gente fuma, es un vicio, está mal, pero es un vicio que lo tienen y que hoy se ha transformado en un padecimiento para muchos, están por todo el país viendo este tema. Hoy hay paro de transporte, el paro va a ser hasta mañana a las 13.30 horas, de nuevo por el mismo tema, el tema salarial, dice que pagaron en líneas generales, debe haber distintas situaciones por empresa, por supuesto, el 25%. Este paro hay que contarle a la gente que es un paro nacional, por lo tanto, cuando la provincia, no es cierto, usa esta herramienta de la conciliación obligatoria, acá no se puede usar, porque este es un paro que ha alargado la UTA nacional, se vuelven a reunir mañana, 13 horas, así que mañana hasta las 13.30 horas como mínimo, el paro continúa, digamos, y no va a haber servicio de transporte, algo muy complejo en el momento que se vive, la actividad del transporte público hoy está seriamente afectada, dice que está viajando menos del 90% de la gente se ha perdido, digamos, ¿sí? O sea, hoy están viajando con el 10% de lo que viajaban con anterioridad, este es el corte de boleto, a eso agrégale algunas gratuidades que se han dado, salud y seguridad, por ejemplo, ahora no pagan el transporte, bueno, esta situación está planteada, hoy es motivo de fuerte complicación, digamos, ¿sí? en materia educativa en la provincia no se van a calificar a los alumnos sin clases presenciales, lo dijo el ministro Trota el otro día, el gobernador habló, ¿no es cierto?, de que no van a pasar la gente por decreto, lo cierto es que está instalado el tema educativo, fuertemente instalado, ¿sí? ¿Dónde está? Mucha pregunta que nos hacemos con esto es, ¿y qué pasa con aquellas escuelas, sobre todo las escuelas de gestión privada, que han avanzado fuertemente, los chicos se van a dar a las 7 y cuarto de la mañana, les toman asistencia, si han sido calificados, yo en mi casa tengo las notas de mis hijos, digamos, del primer mes, del segundo mes, o sea, han ido haciendo una evaluación de acuerdo a una metodología, sé que presentaron trabajo, claro, ¿qué pasa con ellos la pregunta, ¿sí? Está correctísimo lo que dicen desde el gobierno, tanto provincial como nacional, yo he escuchado la otra día de Nicolás Trota, no toda la familia, y la gran mayoría de la familia no tienen la conectividad, si la tienen no es de las mejores, escúcheme, la sesión de diputados fracasó porque no se pudieron conectar, los diputados, imagínense la gran mayoría de las casas de gente humilde donde de repente tenemos una sola conexión con poco internet porque es lo que puedo pagar con los chicos jugando, con una sola computadora para todo, con un teléfono y gracias, no es fácil, evidentemente que no es fácil en materia educativa hay que ser muy cuidadoso con esto, pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa con aquellos colegios donde han podido tener un plan, una evaluación? Ojo, esto pasa desde colegios como la Escuela Santa Teresita que sé que lo tiene, que es un colegio confesional digamos con mucha gente humilde pero han logrado darse espacio y hacer y han hecho un programa muy coherente de trabajo de esto pasen muchos colegios digamos pero bueno es la situación en general de la educación se tiene que legislar para todo y es cierto también que muchísima gente no tiene la conectividad para estar llevando adelante este tema hay que ver cómo lo solucionan las autoridades no es un dato menor hubo novedades en la semana con el tema de la deuda porque bueno tanto Nación como la provincia de Buenos Aires que también tiene una deuda cuantiosa y complicada entraron en un default técnico por ponerle un nombre la realidad es que todos están en el marco de una prórroga la Nación tiene plazo hasta el 22 de mayo para pagar esos 500 millones de dólares o para llegar a un acuerdo con los bonistas no salió a la luz cuánta gente aceptó la propuesta de pago no se habló de esto si se habló en la provincia de Buenos Aires donde solamente aceptó el 24% el 76% dijo no la provincia de Buenos Aires tiene una deuda de 7.138 millones de dólares vencían 113 millones de dólares ayer y no lo pagó pero tiene plazo reitero hasta el día 26 de mayo hay que ver qué es lo que sucede Nación hoy está también en esta complicación ¿no es cierto? donde no le fue bien hasta acá pero hay muchas expectativas de que el tema puede encauzarse lo hablamos la semana pasada sería muy bueno que se llegue a un acuerdo que Argentina no caiga en default de todas maneras no hay nada que se va a pagar ahora todo se va a pagar a tres años se habla de alguna posibilidad de un bono para reconocer los intereses durante estos periodos Argentina propuso un 0.5% anual de intereses hay colocaciones de deuda hechas por Chile por Perú en estos últimos días con tasas de interés del 1.5 todos dicen bueno pero por qué si estando casi en default van a pagar un interés mucho menor a esto cuando estos países que están saliendo los mercados pagan el 1.5% bueno esta diferencia del 1% bueno la realidad es que hoy hay un programa presentado este programa no ha tenido aceptación hay que ver cómo continúa hay mucha tensión el gobierno ha jugado fuertemente porque salió a opinar favorablemente el Papa lo hizo el Fondo Monetario Internacional Stiglitz el economista premio Nobel digamos que es uno de los mentores del ministro Guzmán salió a juntar un grupo de 120 economistas que salieron con una solicitada todo muy bueno pero los bonistas tienen un razonamiento lamentablemente distinto hay que ver Dios quiera que se pueda llegar a un acuerdo a un acuerdo satisfactorio ayer se tomó conocimiento a multisimísima hora podemos hoy se está hablando del tema de la situación de Amado Vudú contratado en la provincia de La Rioja el gobierno de La Rioja contrata Amado Vudú sinceramente es inentendible esto porque parece hasta una provocación donde hoy se está discutiendo fuertemente si Amado Vudú tiene que estar preso o no si ha sido bien otorgada su libertad domiciliaria que es un fuerte motivo de discordia y de enfrentamiento digamos hay que recordar que la corte bonaerense ayer revocó el fallo este fallo que había dictado el famoso juez Violini digamos donde se tomó atribuciones que no tenía y el fallo de la corte bonaerense es muy duro con el juez por haber habilitado este abas cuerpo colectivo digamos es muy duro y lo castiga duramente hasta no sé si no abre la puerta a un futuro juicio político pero bueno en este marco digamos aparece una contratación de Amado Vudú de un Amado Vudú que encima en la condena que tiene que la mandaron a cumplir en la casa dice claramente que le prohíbe es absolutamente incompatible cualquier tipo de contratación con el Estado o sea prohíbe el ejercicio de cargos públicos como parte de la condena sinceramente ¿cuál es el sentido? ¿para cómo contratarlo para renegociar la deuda de privados con tarjeta naranja entidades como Musimundo o sea encima en el gran cuestionamiento de Amado Vudú es una supuesta contratación a la firma All Fam cuando él era ministro ¿no es cierto? que lo contratan para reordenar la deuda de Formosa por este tema está preso y hoy aparece un gobierno sinceramente parece un acto de provocación a la gente al mal humor de la gente no entiendo realmente la única palabra que se me ocurre cuando pasan estas cosas es impunidad no se me ocurre otra palabra digamos en el medio pero parece hasta una provocación cuando hoy está en debate está en discusión era necesario designarlo acá dejen que la justicia resuelva con esto entra la política a hablar entra el periodismo no tiene mucho sentido pero bueno está digamos la situación se ha planteado la AFIP hoy habla la AFIP en algunos medios no está definido todavía usted en esta columna debe habernos escuchado a nosotros de haberlo dicho varias veces claro no modificó ningún vencimiento el tema es que ahora está venciendo impuestos a las ganancias de las sociedades que cerraron en diciembre que son la gran mayoría y de las personas físicas empiezan los vencimientos ahora ya los estudios te mandan los papelerías para empezar a juntarnos la información para liquidar los impuestos no han modificado ninguno los vencimientos anteriores dicen algunos números oficiales que el 57% de la gente no pagó los vencimientos de los impuestos porque claro en este marco de lo que está pasando y no hay ninguna declaración de la AFIP que hable de cambiar este tema hoy hay algunos artículos periodísticos que yo he tenido la posibilidad de leer ya que anticipan de que la AFIP estaría modificando esta situación hoy el diario Infobae habla de este tema que serían anuncios las próximas horas por un lado atrasando un poco algunos vencimientos de impuestos postergando un poco el vencimiento de impuestos a la ganancia y a su vez también a la gente que no pudo pagar los vencimientos de ahora acomodando algún tipo de plan de pago no es que se va a condonar los impuestos por supuesto y nadie pretende eso porque eso necesita una ley distinta digamos del Congreso pero si la AFIP puede reglamentar de alguna manera que los pagos en esta época de pandemia puedan ser considerados en tiempo y forma hasta tal fecha o se pueda en este pago de un vencimiento acá hacerlo en dos o tres cuotas bueno se está reordenando este tema es un anuncio creo que esperado por muchísimo tiempo y la última bueno pasó el fin pasó esta semana también 7 de mayo día la minería de una actividad que se está transformando día a día en una situación muy pero muy especial para la provincia de Jujuy en este cambio de matriz económica que viene porque la minería hoy ha adquirido una fuerza muy distinta en el año 2019 el 70% de las exportaciones jujeñas tiene que ver con la minería y en ese marco aunque a usted le parezca mentira el oro y la plata son los demás de exportación el litio que recién está empezando es incipiente porque recién está exportando sale de Jujuy y hay que ser todavía no pero evidentemente que avizora un futuro para Jujuy distinto el futuro de Jujuy creo que está planteado en esto en la energía solar en el litio en el cannabis el cambio de matriz económica siguiendo con la fortaleza que da el tabaco con todos los problemas que tiene y por supuesto la caña de azúcar que hay que ver que el tema biocomutible se solucione acá está la matriz económica de Jujuy bueno a la gente de la minería el saludo en este paso de ese día no más que empezó que fue el día de la minería 7 de mayo nosotros vamos a la pausa cuando volvamos vamos a conversar con el intendente de la ciudad de Palpalá Rubén Rivarola hijo